¿Cómo van, amigos? ¡Hola, Chubo! Nos vemos guapos y elegantes. Eres el Rey Yada, sé tú mismo y ya. ¡Se llegó a arruinarlo! ¡Ella va a odiarme para siempre! ¿Sabes qué, Diana? Nunca podría odiarte. Ay, hermana. Gracias. Va a ser un cuñado patético, Elaine. Te ves maravillosa. ¿Sí pudieron venir? Les agradecemos la invitación. ¡Diviértanse! ¡Solo déjense llevar! Desearía que Elizabeth y el Capitán estuvieran aquí. ¡Qué lástima! ¡Guau! ¡Esto es asombroso! Así debería ser siempre. Es la boda de mi amada Elizabeth. Seguro que no te vas a poner triste, Verónica. Estaría mintiendo si les digo que no voy a estar triste. Estoy seguro de que su madre también estará muy contenta allá arriba en el cielo. Ojalá cumplan su promesa de volver mañana. ¿Regresarán al reino de los demonios? Sí. ¡No necesito tu ayuda! Ya basta. Por favor, tranquilícense. Espera aquí hasta que... Yo también iré. Estoy cansada de siempre esperar amor. Bueno, está bien. Entonces ahí dentro está... Sí. Lleva al reino demoníaco. ¡Este es nuestro problema! ¿No puedo ni siquiera ayudarte poquito? ¡Por favor! ¿Que no puedes tomarte nada en serio? Entonces tendremos que arreglar como los hombres, a puño limpio. Me parece justo. No pueden pelear aquí. ¡Deténganse! ¡Ay! ¿Por qué? Fue una batalla justa y la perdí. Síganme los buenos. Estamos aquí reunidos para que su amor dure para siempre. Ahora puede besar a la novia. ¿Qué? ¡Me da mucha pena! ¿Así se hace normalmente? ¡No tienes opción, Diana! ¡Qué es eso! Tú no estás interesada en hacer estos ridículos, ¿verdad? Para nada, no. ¡Ay, qué bueno! No puedo creer que este día llegara. ¿Sabes qué? Me habría gustado que todos estuviesen aquí. Los Siete Pecados Capitales Meliodas, Diana, Pat, King, Gopher, Merlin y el león del orgullo, Escanor. Hola, amantes del anime. Espero que estén bien. ¿Saben cómo se llama el hijo de King y Diana? Si lo sabes, déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte. ¡Chau!